Vamos a hacer el repaso de la técnica de la PCR, de la polymer chain reaction, de la reacción en cadena de polimersa. Entonces, para eso tenemos tres pasos. Paso uno, tenemos la doble cadena de DNA que la queremos amplificar. Ya vemos que pueden ser varias razones por las cuales queremos amplificar el segmento o el segmento de doble cadena de DNA. Entonces, la solución la vamos a calentar para separar la doble cadena de DNA. Entonces, aquí está separada. Luego, a los 55 grados, o sea, enfriamos la solución. A los 55 grados metemos primers de DNA, que son secuencias pequeñas de DNA, que se van a unir aquí a la cadena de DNA que separamos. Entonces, este primer es complementario a esta secuencia. Este primer es complementario a esta secuencia. Entonces, nada más es un cachito que es complementario, o es un segmento de DNA que es complementario a la cadena de DNA que separamos. Y se va a unir esto según a los 55 grados. Luego, igual aquí a la temperatura de 55 grados, añadimos deoxinucleotidos. Entonces, los deoxinucleotidos que necesitamos para la síntesis de DNA, que es deoxi-TTP, deoxi-GTP, deoxi-ATP y deoxi-CTP. Y luego vamos a calentar la solución a 72 grados. Esto es porque la enzima de DNA polimersa funciona mejor a esta temperatura. Entonces, ya que estamos a 72 grados, la DNA polimersa agarra los deoxinucleotidos que metimos a la solución y los va pegando aquí de manera complementaria a las cadenas que habíamos separado. Y entonces continúa la síntesis de DNA. Ahora tenemos dos dobles cadenas de DNA y empezamos con una. Y este proceso lo repetimos varias veces. Entonces, aquí otra vez separamos las dobles cadenas. Le pusimos, bueno, calentamos, luego enfriamos, ponemos los primers, agregamos los deoxinucleotidos y luego lo vamos a calentar. Entonces, continúa la DNA polimersa. Aquí continúa la DNA polimersa. Y entonces ahora tenemos cuatro dobles cadenas. Y así sigue creciendo de manera exponencial. Luego tendremos ocho, luego tendremos dieciséis cadenas. Y así tenemos, o así amplificamos, una doble cadena de DNA. Empezamos con una doble cadena de DNA y la vamos a amplificar. Y así ya podemos ver ese segmento de DNA, ya sea ver si el paciente tiene integrado el gen de, bueno, los genes de un virus o si tiene, por ejemplo, una mutación en esos genes. Específicamente la DNA polimersa que utilizamos para esta prueba se llama DNA polimersa TAC. Te veo en el siguiente video.